Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, Jorge, Javier, tenemos que decir que muy lejos de pedir disculpas por esas palabras que le dedicó a Rocío Flores, muy lejos de seguir la estela que le ha marcado a Antonio Davides de su canal diciéndole que dónde están esas disculpas, pues otra vez se ha vuelto a reiterar. Y esta vez, pues ha cambiado un poco el tercio, cambiando y no cambiando, pues ha vuelto otra vez a llamar a Rocío, que es una manipuladora. ¿Otra vez se lo ha dicho? Sí. Ha dicho que es una manipuladora porque por culpa de ella hay muchas personas que son colaboradores muy buenos y que por culpa de los aires que tiene esta chica va vetando a esas personas que son colaboradores de toda la vida. Y nosotros nos pensamos, vamos a ver qué colaborador o colaboradora de toda la vida de Dios, con más de 20 años de experiencia, puede ser que la haya vetado Rocío. Vamos a pensar y que sea muy amiga de Jorge Javier y que esté con él, que incluso han dicho que llegaron a hacer un trío, pues imaginaros qué colaboradora podría llegar a ser. Vamos a pensar nosotros, pues anda, Belén Ro. ¿Puede ser que lo esté diciendo por Belén Ro? Pues otra vez, el presentador no ha dado nombres, pero ha dicho claramente que está hasta las narices ya de que personas como Rocío tengan que vetar a personas. Nosotros no es por nada, pero tenemos que decir que Rocío trabaja en el programa por la mañana de Ana Rosa y que nosotros sepamos, personalmente, no hemos visto trabajar nunca a Belén Ro en el programa de Ana Rosa. Ni sabemos de ningún colaborador que estuviese en el programa de Ana Rosa y que por llegar a Rocío lo hayan echado a la calle. Pero quién sabe, puede ser. Puede ser que a lo mejor porque alguna vez Rocío dijese de no coincidir con alguna persona en una de las galas estas de los supervivientes, que habían galas de lunes a domingo y habían galas dobles o triples. Puede ser que si ya dijese de ir un día y las otras personas a otro día ya eso es vetarlo, ya eso es dejarlo sin trabajo. Pero por Dios, una cosa que esté bien. Pues bien, resulta que Jorge Javier le ha dicho eso, le ha dicho directamente a Rocío que le parece que es una total manipuladora. Y, por supuesto, le ha recordado otra vez que ella sigue vetando a personas en la cadena a ver si a la resulta que ya no vas a ser tan importante a Antonio David y que personas como Rocío que han venido después que tú y mira, se pasan la producción, por lo visto hacen con la cadena lo que les da la real gana y, por lo visto, pues mira, ellos deciden quién trabaja y quién no. Así que llévate muchos ojitos, Jorge Javier, por si tú fueses el próximo que te quedas en casa. Y nosotros, como ya sabes que aquí, que en Tony Channel, como siempre, ya sabes que nos encanta saber, por supuesto, qué es lo que opináis y que mañana es viernes. Así que estamos muy contentos porque mañana es viernes y, por supuesto, que estamos pensando en este fin de semana tan estupendo que nos espera. Y, como siempre, ya sabéis que siempre, 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 siempre os pedimos que seáis muy felices y un súper abrazo, pero de los grandes, grandes, de los chillados, de los abrazos chillados para todas esas personas que, por desgracia, están en hospitales, están convalescientes o que incluso tienen pendiente a mejor alguna operación y están nerviosos. Nosotros desde aquí les mandamos un súper abrazo porque, por supuesto, que nos acordamos siempre de las personas que más nos pueden necesitar y nos encantan siempre con estos vídeos. Pues eso, divertirles un ratito, que pasen un poquito del tiempo, que se olviden de esos problemas, que se badan por un poquito, que nos dejen su opinión y les mandamos desde aquí un súper besazo. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa.